Apela a la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo la resolución del auto de formal libertad que concedió el juzgado penal a favor de siete mujeres que participaron en el asalto a la tienda Diamond. El Procurador de Justicia en Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, es quien nos informa a detalle. Nosotros hacemos una calificativa, primero porque consideramos de que todos los que están en este caso consignados, desde nuestro punto de vista, participaron incluso en el propio robo. Si bien no directamente en el hecho, pero sí participan dentro del esquema porque forman parte incluso de la misma acción. Es decir, el robo no solamente es el apoderamiento, sino todo lo que se desarrolla y se desenlaza hasta el momento incluso en que las personas se salen o huyen, por decir. Aquí también hay que aclarar algo, independientemente que nosotros lo podamos haber integrado dentro del robo, el juez pudo haber tenido, por supuesto, y tiene la facultad de haber hecho una reclasificación. Ahora, ¿qué estamos haciendo ahorita nosotros? Por lo mismo que consideramos que sí debió considerarse esta situación, ya se apeló, se van a presentar los agravios. De hecho, tenemos margen de tiempo para efectos de que consideremos que el tribunal valore si efectivamente, desde nuestro punto de vista, se debió considerarse la participación de estas personas dentro del escenario de robo. Dijo que la juez penal no actuó de manera congruente al dejar en libertad a las mujeres pese a la confesión que había en contra de ellas. No consideramos que no hubo una congruencia en cuanto al criterio y sí consideramos como procuraduría que es importante que se revalore la participación dentro del robo. O sea, el robo, te vuelvo a decir, no es solo quien se apodera, sino también que aquí formaron parte todo este grupo porque fue un escenario que se fue desarrollando, ¿sí? Y es lo que nosotros estimamos dentro de lo que es la averiguación previa y es lo que se consignó al juzgado. Además, explicó que ya se cruzó información con autoridades de otros estados para documentar otros casos de robo cometidos por esta banda de asaltantes. Efectivamente, nosotros no hemos dejado de investigar, de hecho hemos estado en contacto con gente de México que incluso se han comunicado con nosotros y nos han dicho que a raíz de dar a conocer esto de algunas de las imágenes de estas personas, efectivamente se les está vinculando con uno. De hecho, eso es un hecho, es cierto. Uno de ellos participó en el robo a Daimon en Puerto Vallarta. Incluso ya estamos activando con la procuraduría precisamente de Jalisco el expediente para vincularlo. Otro de ellos, en este caso, está relacionado con robos a Montes de Piedad de México, incluso en varios de los atracos. Otro, efectivamente, está relacionado con algunos asaltos a Liverpool, que de hecho el viernes yo tengo reunión con gente que viene de México exclusivamente. Nos traen fotos, nos traen alguna información porque también se interesaron cuando se dio a conocer esto y que además ellos señalan de que algunos de ellos están identificados. E incluso hay la referencia, y eso lo estamos investigando, de que pudieran estar relacionado también a algún otro en lo que fue un homicidio a un policía federal también en México. El procurador de justicia dijo que no existe la posibilidad de que los siete detenidos puedan abandonar a corto tiempo la cárcel, a pesar de que la empresa Daimon no ha acreditado con facturas los objetos robados. Efectivamente, en el momento de la consignación no se presentó el documento, lo cual tampoco exime que no se estuviera acreditando. Es decir, en ese momento, para efectos de los términos, se hizo el avalúo de la relación de relojes. Eso sí hubo, la relación de relojes, del monto, características. La procuradoría hizo un avalúo que le llamamos supletorio, es decir, considerando esto se presenta ante el juzgado. Eso sirvió para que inicialmente el juez, en este caso, lo tomara para efectos de, como se ha servido de dictar la formal prisión. Ahora, no quiere decir que no se ha presentado. De hecho, yo vengo de tener ahorita una reunión con el dueño ya directo de lo que es la empresa, de Daimon, incluso el señor Moshe, le llama. Platicamos con él, estuvo también el presidente municipal, y precisamente él viene a eso. Ya viene con las facturas de todo lo que son los relojes, se va a presentar incluso. Obviamente estamos en término porque está en proceso, no tenemos problema en ese sentido. Y obviamente con eso se va a acreditar la propiedad y obviamente la legal estancia de esos relojes, que también es importante solamente para culminar el proceso, lo cual implica que no tenemos problema legal en ese sentido. Descartó también que se trate de un autorrobo. No, 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 sin duda, porque ahí están todas las evidencias, y ahí sí fue más que claro. Y además ahí están las personas detenidas que incluso están reconociendo su participación. Pero además ahí están los señalamientos de otros lugares donde además se les vincula, y ahí están. Y eso es cierto, son evidencias muy claras. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Amigos, gracias por seguir con nosotros a través de Telecoral Cozumel, canal 35, triple W, Radio Coral Cozumel. Estamos transmitiendo en vivo internet, televisión, aquí desde la isla de Cozumel, Quintana Roo. Es la mesa caliente, y pues ya ven ustedes que está ya en este foro el diputado, el diputado Freddy Marrufo Martín, a quien le damos la bienvenida. Nos da mucho gusto platicar con él, es un joven que vemos que le está echando muchas ganas. Freddy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Buenas noches, Ponciano. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches a todo tu auditorio. Y bueno, pues sí, contento de que estemos aquí contigo atendiendo esta invitación. Oye, qué bueno que hiciste caso a nuestra invitación, porque esta mesa caliente cada vez está más caliente. La semana pasada estuvo con nosotros Gustavo Ortega Joaquín, diputado federal. Estuvo Fernan Salazar Medina tirando lumbre y bala, como siempre. Se puso muy bueno el programa. Igual esperamos que contigo sea lo mismo, pero Freddy, ¿tú estuviste con nosotros en el Wilma? ¿Estuviste aquí? ¿O estabas? Bueno, me tocó... Estaba como secretario de Hacienda, ¿no? Sí, me tocó estar en Chetumal y bueno, pues vine, pero vine al día siguiente. Después de que... Después de... Yo estaba por ahí participando obviamente con el Comité Estatal de Protección Civil, pues yo tenía pues la función de ser secretario de Hacienda, miembro también del Comité Estatal de Protección Civil. Evidentemente, pues durante todo ese tipo de contingencias se activa este comité a nivel estatal y también los municipales. Mi función era pues ver que precisamente pues todas las áreas operativas tengan los recursos necesarios para poder atender pues la situación previa y obviamente pues también la situación posterior de atención a la ciudadanía. Y bueno, pues al día siguiente evidentemente pues estuvimos por aquí para visitar a nuestras familias, a la gente de aquí que conocíamos, amigos y demás. Pero sí, evidentemente pues es algo que tenemos que recordar porque fue pues un suceso yo creo que pues no tiene comparación. Por el tiempo que nos pegó, por el tiempo que nos estuvo pues manteniendo incomunicados, se dice fácil, pero casi sesenta horas pues es bastante. Y recordar de aquí a seis años. Vamos a darle una probadita a nuestro público de las fotos exclusivas. A ver, ¿esto dónde es? Malecón. Es el malecón. La Rafael Melgar. Es el malecón del Palacio Municipal. Claro. Ah, muy bien. Pasamos a la otra. Es una probadita. Luego vamos con el tema directo. ¿Otra foto, por favor? Es la misma zona, lo que antes era el campo de fútbol donde hoy se encuentra el Parque Quintana Roo. Ah, mira, esta está buenísima. La parte de atrás del Palacio. A ver, seguimos con lo que tenemos son las fotos aéreas. Esta está. El Hotel Barracuda. El Hotel Barracuda, como nos cimbró Wilma, de veras que nos acabó. ¿Esto por dónde es? El Palacio. El Palacio Municipal. La parte posterior, ahí están todos los techos, se volaron en la parte de atrás. Sí, de todos los techos, fíjate. Pues a seis años, ¿esto qué es? ¿Ese debe ser alguna zona cercana al Palacio Municipal? Como un campo de guerra, ¿no? Esta es la zona oriental. Las playas deslavadas, se llevó toda la carretera. El área que se veía. Mira, las colonias inundadas, el agua estuvo terrible. Bueno, es una probadita. Mira, ¿esto qué es? El campo. El campo de béisbol. Javier Rojo Gómez. El Rojo Gómez, sí. El Rojo Gómez, mira, lleno de agua. El caracol no se cayó, fíjate, a diferencia de la golondrina, que más adelante la vamos a traer. Mira, mira la caleta con las lanchas hundidas. Ya estuvo suficiente, porque si no, la gente no va a estar con nosotros en el tema de Wilma a seis años de su paso por la isla. ¿Cuál fue su primera impresión, licenciado? Su emoción y su primera impresión cuando vio Cozumel. Bueno, realmente, después del huracán, pues, sí es algo, pues, bastante... Cuando llegó a la isla. Es algo bastante, pues, difícil, porque se pone de manifiesto qué vulnerables somos nosotros como seres humanos. La necesidad que tenemos de, pues, tener a nuestro alcance los servicios básicos, lo que viene siendo, pues, la... Lucio diría que, pues, es un segundo término, principalmente lo que tiene que ver con el agua potable y demás. Los insumos que tenemos que tener disponibles, como lo que vienen siendo los víveres, el agua y demás. Todo esto, pues, es, la verdad, pues, bastante necesario. Claro. Después de un... Digo, normalmente y cotidianamente, pues, todos tratamos de estar de la mejor manera. Tranquilos. Presentables, tranquilos y demás. Y después de un fenómeno de estos, pues, la verdad es que, pues, todos estamos en tragedia. Todos estamos, ahora sí que, damnificados. Y, pues, nada más, pues, estamos preocupados por ir recuperando y viendo que nuestras... Familias, las escuelas, los parques... Así es, estén, se recuperen. Y, bueno, pues, a nivel, ahora sí que de mi responsabilidad, la verdad es que la preocupación fue terrible porque, evidentemente, pues, esto significaba que íbamos a tener, pues, una afectación que reparar, que estén, pues, de alguna manera, pues, echar para adelante, hacer los mayores esfuerzos para que, pues, los daños, pues, se vayan componiendo poco a poco. Y esto le pegó a todo, pues, le pegó a todo Quintana Roo, a todos los empresarios, a la economía estatal, a la economía de los municipios, pero sin lugar a dudas, pues, quien tiene la responsabilidad mayor en este tema, pues, es el gobierno estatal que tiene que apoyar de alguna manera, pues, a todos sus municipios para que, pues, la gente, pues, pueda tener en un momento dado, pues, garantía en lo que vienen siendo sus prestaciones y demás para poderse recuperar. Y también, pues, ver la manera de apoyar momentáneamente y temporalmente con empleos temporales, pues, a las gentes que no tienen manera. Y lo más difícil fue reconstruir la ciudad. Yo creo que Wilma es como un hito de los años para acá hacia adelante. Un parteaguas. Porque prácticamente, tú lo sabes porque tú soltaste la lana para que se reconstruyan muchas cosas. Se hizo un nuevo Cozumel, nuevas carreteras, nuevos parques, nuevas cosas que se destruyeron, ¿no? Entonces, sí es importante saber que Wilma, pues, nos transformó totalmente. Y fue de los pocos acontecimientos que hemos tenido en los que, pues, han estado unidos el gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal. Porque, hay que decirlo, creo que se recibió una ayuda importante del gobierno federal, del gobierno estatal y, por supuesto, la voluntad del gobierno municipal de aquel entonces. Muy bien, tenemos mensajes y vamos a desahogarlos. Dice, quiero felicitar a mi diputado, ya que tiene un ángel para tratar a la gente, una humildad y que en él sentimos la sencillez y calidez humana. Al igual que su esposa, la licenciada Gina, gran mujer diputado, quedó corta. Gracias por su confianza y amistad, excelente trabajo. Y vamos más adelante, la gordis. Bueno, aquí estamos. Aquí tiene otro mensaje. Dice, una felicitación al señor diputado Freddy Marrufo por su gran trabajo en el Congreso. Un saludo de parte de la señora Ana Muñoz y Amparo Medina, dice. Un saludo muy afectuoso del ingeniero Dante Espinoso y que sepa que toda la doscientos tres lo está viendo y que estamos muy orgullosos de la labor tan destacada que está realizando. Por aquí nos llega otro, dice, Wilma, nos recuerda que tuvimos a un gran presidente municipal que sacó adelante nuestra isla. Gracias, Gustavo Ortega. Fue Gustavo el presidente cuando nos dio Wilma, ¿no? Exacto. Saludos al diputado Freddy Marrufo de parte de Raúl Chan Aguilar. Excelente papel que está realizando. Los vecinos de la Colonia de San Gervasio lo felicitan por su buen trabajo que ha hecho en la Cámara de Diputados. Suerte, licenciado, adelante. ¿Quieres otro allá? Claro que sí, aquí tenemos otro. Felicidades al licenciado Freddy. Está haciendo un excelente trabajo en el Congreso. Tu amigo El Güero, dice. Muy bien. Freddy, felicidades por tu trabajo como diputado. Nunca nos olvides por estar siempre con la gente. El profesor Hernán Mezquita. Aquí tenemos otro mensaje. Buenas noches para felicitar al licenciado Freddy Marrufo, nuestro diputado, por su buen trabajo. Y le deseamos lo mejor atentamente, Patti Pineda y vecinos de la Colonia San Gervasio. Muy bien, pues, como dijimos. Y aquí tenemos más. El rato nos vamos a ir leyendo. Nosotros dijimos que iba a estar Freddy Marrufo desde los programas en la mañana. Y una líder trajo, pues, su carta. Trajo su carta, dice. Los verán por el Facebook. Buenas noches, queremos felicitar. Es que tú te tuiteas y hayan Facebook y además a través del canal y televisión por internet. Te estamos cubriendo muchas. Buenas noches, queremos felicitar al diputado Freddy Marrufo por el excelente trabajo que viene realizando. Y agradecerle que esté cumpliendo como prometió en campaña. Gracias, Freddy, por apoyar a tu gente, a la gente más necesitada atentamente. Marive Manuelita Reina, un fuerte abrazo.